Luis, contigo, adelante. Bueno, Carlos, yo tú ya lo has resumido prácticamente, sobre todo hace minutos que acabamos de salir, pero tenemos que pasar por un proceso para poderte informar. Como es el juicio en su segundo día, te puedo comentar que ha iniciado a las 10 en punto con la presencia del fiscal general de Nueva York. También ha estado presente la directora de la DEA, presente en este juicio, miembro del Consejo Nacional Anticorrupción, encabezada por Gabriela Castellano, miembro de la sociedad civil, el jurado encabezado por nueve mujeres y nueve caballeros, de los cuales 12 de ellos son propietarios y seis suplentes. También el Estado, medios de comunicación, se inició específicamente con la explicación de la Fiscalía de los juicios que están culpando a Juan Orlando Hernández, presidente de la República de Honduras, y posteriormente la defensa señaló de todos los logros que había tenido en su administración pública. Lo que te puedo señalar que el primer testigo ha sido en realizar su testificación, en primera instancia hizo su juramentación el señor José Sánchez, quien es pieza clave, que fue contador de la empresa Granero de Honduras, ubicado en Choloma Cortés, y ha señalado que el señor Giovanni Fuentes tuvo un acercamiento en varias ocasiones con el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, cuando era presidente del Congreso Nacional, y posteriormente cuando se estaba postulando en el 2023, en el 2013, recalcamos aquí, en el 2013 como candidato a la presidencia de la República de Honduras, y recibió entre ellos en varias ocasiones dineros del narcotráfico de su empresa Granero de Honduras. En primera instancia fueron 10 mil dólares, y posteriormente fueron cambiados a la empira por el señor José Sánchez, y en un segundo acercamiento, no señalaba aquí, según el testigo, que es clave en este desarrollo de este juicio, que se desembolsó en una segunda ocasión, ya que andaba en un maletín, le entregó a Juan Orlando Hernández un cheque o un manojo de dólares, denominaciones de 20, con un valor de 10 mil dólares. Son parte de las evacuaciones de pruebas que se realizan en este momento, el señor Juan Orlando Hernández le había solicitado también a Giovanni Fuentes ser parte de la seguridad y el traslado de droga, esto a Puerto Cortés, ya que su hermano estaba liderando todo este negocio, de acuerdo al testigo que ha brindado estos detalles. También se ha mencionado, Carlos, que el señor Manuel Zelaya Rosales, presidente de la República de Honduras, recibió en el 2005 en su campaña política un cheque cada mes valorado con un monto de 30 mil lempiras. También, de esta manera, el señor Porfirio Lobo Sosa se le entregó por parte de Granero de Honduras en el 2000, específicamente estamos hablando con el 2009, los que se realizaron en 100 mil lempiras durante un mes. Esto fue durante la campaña, Carlos, solo para ponerte en contexto de lo que en este momento se realiza, sobre todo en el piso número 26, y se ha señalado a un ex-coronel de las Fuerzas Armadas de Honduras, de la Facilitación de Indumentaria Militar, también armas de fuego y proyectiles. Estamos hablando del coronel Ponce, ya que tenía un acercamiento con el señor Giovanni Maradiaga, y se ha señalado al señor de jefe o ex-jefe de la Policía Municipal de Choloma Cortés, al señor Melvin Sauceda. Esto es lo que nos han señalado. Estos son los datos específicamente, pero solo nos han señalado que tuvo varios acercamientos, varias reuniones con el señor Giovanni Fuente, quien es uno de los narcotraficantes que ya guarda prisión, no por Honduras, sino por los Estados Unidos, y que podría estar ratificando en las próximas horas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos. Así está la situación, y solo lo que tú recalcabas también, el expresidente del Consejo de la Judicatura de la Corte Suprema de Justicia, en una ocasión mantuvo una reunión entre Juan Orlando Hernández y Giovanni Fuente, donde se le facilitó 30 mil empiras, aparentemente, para que realizara la limpieza de expedientes del señor Fuentes. Esto es lo que te podemos resumir a esta hora de la tarde desde Nueva York de los Estados Unidos, Carlos, nosotros tenemos que ingresar nuevamente al juicio que va a iniciar en minutos, se tiene proyectado, hora de Nueva York, a eso de la 1.50 minutos.